Celebrar su identidad sexual es motivo de orgullo para Cristian Chávez y sus seguidores, quienes ha sido ovacionado al RBD por su cumpleaños 16, siendo parte de la comunidad LGBTIQ+. Tras el éxito de Soy Rebelde Tour por la Unión Americana, tocó el turno de Macal en Texas, lugar que vio nacer a Cristian Chávez. Estas dos noches han sido muy especiales para mí porque, primero que nada, yo nací aquí en Macal en Texas. Sin embargo, para Cristian esta noche también fue especial, fue una celebración a la libertad. Hace 16 años exactamente, salí yo del kilómetro. Y fue un momento muy difícil y especial para mí porque en ese momento no había nadie afuera, nadie hablaba sobre su sexualidad. Y pues hubo, 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 hubo muchas cosas que, que pasaron antes de volvernos a reencontrar aquí. La verdad es que si lo hablo es porque creo que es importante hablar de las cosas que han pasado. Pero no solamente las cosas que han pasado, sino que lo importante que es cuidar de nuestra libertad. Y con esa libertad, al final del concierto, sin quitarse el vestuario de su presentación, Cristian, junto con parte del equipo de producción, sorprendieron con su visita a un lugar de hamburguesas emblemáticas de Macal en. Pues fue ahí donde el RBD disfrutó de las hamburguesas que comía en su infancia. Después de pedir su orden, se dio tiempo para convivir con el personal del lugar y fans que recién salían del espectáculo. Mismos que no contuvieron su emoción para abrazar y tomarse la foto con el cantante. Mismos que no lo soltaba, la chica esta del restaurante, la del bar, le dejaba así. Y el bien lindo que permitía que ella se desahogara la emoción porque de verdad se quedó ahí con él. Sí, y además él hizo la fila, él ordenó todo. Y también 16 años en los que él como que no sé si dio un cambio o qué, pero finalmente su productor, Pedro Damián, creo que demostró el total apoyo cuando le dijo ni te vas a esconder, ni vas a ocultar, ni vas a desmentir. Vas a aceptar, vas a liberar y de aquí eso no importa, tu talento sigue siendo el mismo, tu personaje sigue intacto y vas con todo. Y creo que eso, por lo menos Pedro, sí cambió a nivel laboral en televisión, que una persona pudiera salir tranquilamente del clóset, como se le dice. Que el mismo Cristian cuenta que no fue nada fácil a pesar de la apertura y del apoyo que tuvo la producción en su momento. Pero hace 16 años todavía estábamos más atrasados que algo. Y hasta con su familia, lo ha contado también lo complicado que fue. Entonces era también la autoaceptación y el conocerse y demás, sí, pero que bueno, felices 16.